Tráfico de influencias, nepotismo y destrucción del medio ambiente en Bacalar, lo que solapa y realiza el alcalde Alexander Zetina Aguiluz, emanado del partido Nueva Alianza, denunció el regidor Miguel Ángel Ferral, quien pidió la intervención de autoridades federales para frenar el ecocidio que se hace en un predio propiedad del alcalde, a orillas de La Laguna, al que ya le llaman Tajamarsito de Bacalar. Creo que va de mal en peor. Nuestro presidente municipal de Bacalar entienda que no puede gobernar solo, que tiene que gobernar de la mano con nosotros los regidores. El nepotismo pues sí existe, eso es palpable. Hay familiares dentro del municipio que están laborando y en puestos claves. Es la hermana de la esposa del presidente. Está en las decisiones, están rellenando ya, por ahí nos dimos una vuelta y pues está habiendo una destrucción ecológica tremenda y pues en eso estamos. Hay que hablar con Semarnat, con las dependencias federales que se encargan de ver las cuestiones ecológicas porque sí están haciendo una depravación tremenda ahí con ese predio. Se lo dio al sindicato de maestros, pero pasó el tiempo y cuando Alexander llegó al líder del sindicato, pues creo que ahí hizo unos movimientos y se lo acusieron en nombre del padrastro. Alexander Cetina Aguiluz mantiene a raya a estos concejales, que no son sus incondicionales, pero a su actual directora de turismo de nombre, Corintia Vásquez, así también como a su cuñada, Evangelina Gamboa Buitrón, les da a manos llenas todos los beneficios en el ayuntamiento bacalarense. Tan es así que el concejal Miguel Ferral señaló que el predio que ve en sus pantallas es el denominado Tajamarsito, el cual, pese a las prohibiciones ambientales, ha sido rellenado, destruido el manglar y abierto brechas devastando selva y vegetación de esta zona, con total impunidad del alcalde, por lo que pidió la intervención de las autoridades federales del medio ambiente para impedir este ecocidio en Bacalar y estas irregularidades que se siguen dando en este ayuntamiento. Gracias por ver el video.